Sí, la verdad es que él continúa a Pellegrini con su idea de juego basada en un sistema 1-4-2-3-1 con un doble pivote defensivo, con guardado y conguido, pero sobre todo con una idea y al final la idea es lo que marca el devenir sobre todo del estilo a lo largo de los 90 minutos. La incorporación de Bravo, juego en largo, liderazgo, esa salida sobre todo en balones divididos para desbloquear y rápidamente lanzar y conectar con la parte ofensiva, sobre todo con Borja Iglesias. Luego la pareja de centrales ya asentada, perfil zurdo con Víctor, perfil diestro con Mandy. Interesante movimiento que veremos hoy con esta conexión en banda derecha de Emerson y Diego Lainez y es muy importante esta conexión porque el mexicano, igual que Aitor, ese trabajo defensivo, igual que ese trabajo defensivo que nos da Aitor, Diego lo hace pero también metiéndose hacia adentro. Es decir, es un futbolista que va a abandonar la banda para generar división en el centro del campo rival, línea de pase para unirse a Fekir. Prácticamente el mismo movimiento parecido que por la banda izquierda nuestra van a usar tanto Alex Moreno en profundidad con canales. En definitiva, una manera de jugar que seguramente veamos a tres medias puntas a la hora de incorporar nuestros dos laterales, tanto Alex Moreno por la izquierda como Emerson por la derecha. La clave está en el equilibrio defensivo que nos tiene que dar este doble pivote, tanto Guardado como Guido Rodríguez. Muy interesante la labor defensiva de Andrés Guardado cubriendo la espalda de Alex Moreno cuando se proyecta en ataque y de Guido Rodríguez en salida de balón, oxigenando ese perfil diestro con las incorporaciones de Emerson. Arriba, Borja Iglesias, movilidad, pelea y ojalá de cara al gol acertado y afortunado. Una línea de tres medias puntas por detrás de nuestro delantero centro, dos carreleros muy profundos, Isidro. Me parece que es la idea de Pellegrini, algunos cambios de nombre pero no de estilo. Bueno, pues el análisis del once del Real Betis-Balombier para este partido ante el Levante. Recuerden, tres novedades, Claudio Obrador en portería.